¡Suscríbete al canal! Estamos con una gran invitada. Estamos con una gran invitada. Ella es oriunda de la provincia de Mendoza. La voy a hacer así como con introducción para que usted se quede pensando con quién estamos. Estamos con una chica que es estudiante, es mendocina, le pone garra a todo lo que hace y ella dice que le pone de cara dura. Yo diría que le pone mucha personalidad a todo lo que está haciendo porque está presente en muchísimos proyectos internacionales, codo a codo con la ONU, codo a codo con la NASA y ella es Julieta Porta. Ahí está, Julieta Porta, 23 años y nos visita en este momento porque hay que destacar algo y es que los jóvenes tienen mucho para dar. ¿Cómo estás, Julieta? Muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Un placer estar acá en San Juan. ¿Cómo es eso? Marita, has mencionado nada más y nada menos que a la NASA, has mencionado grandes instituciones a nivel mundial. ¿Cómo es esto? Contanos un poquito, Julieta, de qué se trata todo esto que te trajo acá en la provincia de San Juan hoy. Bueno, estamos acá participando de un ciclo de charlas que organiza el Hub del Oeste junto con el gobierno de San Juan, el Ministerio de Desarrollo, la comunidad israelita. La verdad que increíble y es un poco para motivar y contar sobre todo lo que nos ha venido pasando desde Cuyo, desde Argentina. Somos unos chicos jóvenes, todos de 23, 25 años, sin experiencia. Y bueno, con respecto a lo de la NASA, nos presentamos en la competencia más grande del mundo en la edición con mayor cantidad de personas y desarrollamos un proyecto. Esto fue el año pasado, a fin de año, sin saber mucho del tema, con poco tiempo, porque fue en un formato de hackathon, para salvar vidas por las inundaciones. Lo enviamos en inglés, en formato online, con un grupo, Sebastián Calvera, Sergio Dubón y Wenceslao Villegas. Y ganamos. La NASA nos eligió entre más de 26.000 personas de más de 150 países. Y yo siempre cuento algo muy gracioso, que es que sacábamos las cuentas de a ver cuáles eran las chances de quedar y nos daba a 26.000 personas. Quedar 4, 0.001% de quedar. Nosotros dijimos, imposible. Y pasó, ahora vamos a viajar a NASA y ya nos convertimos en startup y vamos a llevar este proyecto adelante. Me encanta con quién naturalidad lo dice la cuenta, ¿no? Nos presentamos y pasamos, ganamos. Pero yo creo que incluso ese es el espíritu, ¿no? Sorprenderse de decir, nosotros tenemos el conocimiento y estamos a la par del mundo, ¿no? Es un poco lo que ella reflejaba. Incluso yo me estoy metiendo a lo mejor porque es lo que hablábamos fuera de aire antes de que ella se pudiera presentar. Contanos un poco de este proyecto que te lleva, que prontamente también vas a tener que defenderlo en la NASA. Exactamente. Bueno, este proyecto se llama Sonda, Sonda Inc. Precisamente. Muy bien. Precisamente. Y la verdad que empezó así, como un juego, divirtiéndonos, presentándonos a competencias. Algo que no se ve generalmente en las noticias es que somos chicos que nos solemos presentar a convocatorias y nos va mal. Nos bochan. Específicamente yo me he cambiado de carrera. Cuando todo el mundo te dice, decidiste por una cosa, el que mucho abarca, poco aprieta. Y nosotros intentamos, intentamos, intentamos. Y ahora, bueno, lo que comenzó como proyecto actualmente es startup y la idea es crear un algoritmo con el desafío de aplicaciones espaciales, o sea que es una aplicación que se utiliza con la observación de la Tierra y a través de estas imágenes satelitales procesa información y da la información correcta a través de inteligencia artificial y modelos matemáticos para poder salvar vidas y estimar costos que ocurren por las inundaciones, ya sea en el momento de la inundación o para simular futuras inundaciones. El tema de las inundaciones, ¿por qué? Porque cuando nos pusimos a investigar nos dimos cuenta que es la principal catástrofe de América Latina, la que genera mayor cantidad de muertes y de daños a infraestructura crítica, hospitales, viviendas y, bueno, escuelas en principio. Y dijimos, en un momento de pandemia no nos podemos dar el lujo de perder algún hospital o algún techo y más, digamos, con lo que está pasando con el cambio climático. No podemos hacer oídos sordos. Si bien por definición es un desastre natural, la mano del hombre tiene mucho que ver en esto y ya lo vemos con el cambio extremo de temperaturas, derretimiento de glaciares. Exacto. ¿Cómo hace Juli para ustedes ir encontrando? ¿Quién es el que se encarga de ir buscando estos espacios que permiten que uno presente estos proyectos? En realidad el equipo es súper interdisciplinario. La problemática la planteaba NASA y otras agencias espaciales como la japonesa, la europea, la canadiense, pero en realidad no tenemos ninguna expertise, nadie se dedica al área de las inundaciones. Simplemente es trabajar en equipo, preguntarle al que más sabe, animarse, golpear puertas y así se va desarrollando la solución. ¿Y cómo, en este tipo de experiencias, qué cosas te llamaron la atención, qué cosas te sorprendieron? Porque estás en una cuestión grosa, digamos, la NASA, con científicos, con un montón de cosas, imagino que surgirán un montón de experiencias, ¿no? Sí, seguramente. Asusta un poco, ¿no? Uno dice desde Argentina, desde Cuyo, ¿cómo hago para competir con Alemania, con Italia, con países súper desarrollados? Y es la verdad que con tecnología y el acceso a la información que hoy en día tenemos, si vos creas una solución que tiene impacto social o ambiental, es increíble cómo la gente te ayuda y las cosas se van dando. Yo creo que con la tecnología podemos generar soluciones masivas que pueden escalar desde Cuyo al mundo. Y sí, da un poco de miedo, asusta, pero es animarse a golpear puertas y es estadística pura. O sea, si uno se presenta a muchas cosas y entiende que los fracasos te van llevando a algunos aciertos, es aumentar las chances de que las cosas pasen. El equipo está formado, por lo que estoy viendo en las imágenes que estamos pasando ahora en nuestras espaldas, ¿sí? Está formado por, es diverso, no es una sola universidad, son diferentes universidades, son un grupo de amigos, podemos decir, o cómo se conocieron, cómo llegaron a unir sus conocimientos. Bueno, mirá, somos el peor caso, porque somos algunos amigos, pero yo, hay dos de los chicos, somos cuatro, que no los conocía. De hecho, trabajamos a distancia, en pandemia, sin tener idea del tema, en poco tiempo. Digamos, somos el caso perfecto, digo yo, de que se puede, digamos. De cuatro locos que se animan a golpear puertas, es así. Perfecto. Qué bueno. ¿Todo eso ha sido de tu edad? ¿23 años tenés vos? Entre 23 y 25, pero sí, somos todos latinos, digamos, y jóvenes, y que somos de diferentes áreas. Por ejemplo, Wense se dedica a los datos, Sebas es ingeniero mecánico del Balseiro, yo me dedico a la parte de la gestión financiera y de negocios, y Sergio, él es doble ingeniero químico y en telecomunicaciones. Ah, mirá qué interesante. Juli, y además, esto es con respecto al proyecto que te lleva a la NASA dentro de poco, porque tengo entendido que si la pandemia lo permite y los vuelos también, en poco tiempo estarás en aquel lugar exponiendo. Pero además, también estuviste en la ONU por un tema muy importante y tiene que ver con la alimentación. Exacto, sí. Estuvimos ahora esta semana, fue la pre-cumbre mundial de los sistemas alimentarios, fue en Roma, Italia, invitaron a millones de personas, gobernantes, y lo mismo, con una startup, un proyecto que se llama Agrojusto, que ya está atraccionando, es una empresa, y está atraccionando en diferentes provincias, nos presentamos una convocatoria que hace la ONU para crear medios de vida equitativo. Es decir, nosotros en Argentina, el 30, 40% del PBI tiene que ver con la agricultura. Y ahora, para 2050 vamos a ser más de 10.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar el incremento de las tierras arables? Porque, digamos, las tierras después de trabajarlas tanto, quedan ineficientes por un tiempo, por un lapso de un ciclo de vida, tiene. Lo mismo, ¿cómo hacemos para crear alimentos sin dañar al medio ambiente? Entendiendo que la agricultura es uno de los principales problemas. Y hoy en día, los consumidores, esto lo dice la Cámara Argentina de Economía, la CAME, dice que cuando uno va a comprar a la verdulería, termina pagando 14.3 veces más que lo que produce el productor. Ahora, el productor es una de las principales fuentes de trabajo de nuestro país. Y es el que menos percibe. Y ahí nos encontramos con mujeres, con embarazadas, con niños, trabajando en terribles condiciones, con escuelas rurales. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir los intermediarios? Y ahí es cuando me aparece Agrojusto este proyecto que fue premiado entre más de 143 países por la ONU como una de las mejores pymes a nivel mundial. ¿Son temas sociales siempre los que los arrastra a ustedes a llevar estos proyectos? Es tecnología y es hacer algo por el medio ambiente y hacer algo por algún sector de la población que está, digamos, se ve vulnerable o hay una brecha enorme entre la actividad económica y ese sector. Y eso es un poco también de lo que voy a estar hablando después en el foro. Bien. ¿Y de la visita a Ecuador? Bueno, nos llamaron del Foro Económico Mundial. Voy a estar representando a las mujeres, a los jóvenes argentinos en un evento que se realiza a nivel mundial para crear políticas macroeconómicas. Y allá estaremos representando a Argentina y hablando sobre esto, sobre el triple impacto. Y si todos empezamos a pensar que en cualquier actividad económica podemos integrar alguna solución con el medio ambiente, alguna solución para el sector de la población que esté sufriendo muchísimo en este momento, se puede generar esa actividad. Y al contrario, la gente va a consumir porque sabe que estás haciendo el bien. Y bueno, que nos está tocando hacer eso por la pandemia, por el mundo y sin pensar en los límites geográficos, ¿no? Claro. ¿Y acá la actividad en San Juan? ¿Qué los trajo por acá? En San Juan nos invitaron desde JAP del Oeste. Están haciendo muchísimas actividades. Ahí las chicas son unas genias. Hay un equipo enorme trabajando. Están creando charlas. Están en el programa Joven Podés. Y ellos también. Hay muchísimas cosas que por ahí no se ven, como esto tan global, como la ONU, la NASA. Y hay muchísimos chicos haciendo estas cosas. Está buenísimo el trabajo. Y es crear soluciones, y soluciones con impacto, impacto social sobre todo. Bien. ¿Qué mensaje le darías a los chicos de tu edad? Y por ahí un poco al más adolescente todavía, el que todavía no se decide por una carrera, el que todavía no decidió por qué camino ir, que está en la incertidumbre, que está un poco perdido, a través de tu experiencia. Yo diría que el día en que está todo correcto para empezar a hacer las cosas, nunca llega. Si uno espera a que el contexto económico esté estable, a que el gobierno cree políticas que te sean beneficiosas, a tener el expertise, a tener la edad, después pasa, no, sos muy joven para saber de esto, no, ya estoy grande, ya no tengo ganas de meterme en este asunto, yo creo que ese día nunca llega, el día lo creas vos, y es entender esto de ayudar al otro, y es generar una actividad económica, no digo que eso esté mal, sino que integrar las soluciones y ver en qué somos buenos, enfocarse en lo que ya tenemos y no en lo que nos falta, y desde Argentina hay tantos problemas, y tantas oportunidades y proyectos por hacer, que la verdad estamos en una tierra de oportunidades, y bueno, creo que es trabajar un poco juntos, y también eso le agradezco a la provincia de San Juan, esta invitación y su espíritu de siempre integración con Cuyo, con las provincias, y bueno, para seguir, es como hacemos los argentinos, atando las cosas con cable y siguiendo para adelante. Y seguir, Roma. No, yo lo pregunto porque se los está diciendo, chicos, a ustedes los adolescentes, los que están frente a la pantalla, alguien que es de acá, de una provincia vecina nuestra, que es muy parecida a nuestra, de acá se está proyectando al mundo, o sea, lo que les está mostrando, es decir, yo como mendocino, ustedes como sanjuaninos, podemos llegar a este tipo de situaciones que tal vez para muchos parezcan inalcanzable, para vos seguramente habrá sido inalcanzable en algún momento, y hoy estás comprobando de que sí se puede, de que hay que animarse. Se puede y arrancamos solos y sin fondos y sin conocimiento, pero se puede. Es hacer que las cosas pasen, no pensar tanto y actuar más, y animarse. Y en cualquier cosa estamos acá para ayudarnos entre todos, nos pueden seguir a nosotros en las redes, o decir, miren, quiero participar de tal proyecto, me interesa, acá estamos, mientras más seamos, mejor. ¿Y en qué redes te pueden seguir? ¿Cómo hacemos para poder, o sea, cómo hacen los chicos, o cómo hace aquella persona que dice, bueno, hoy me motivaste a ver en qué puedo investigar, y contactarte? Bueno, nos pueden seguir el proyecto de la ONU, arroba agrojusto, en mi Instagram personal, Julieta Luz Porta, yo ahí siempre voy publicando concursos, convocatoria, para gente que quiera participar. El proyecto de la NASA se llama arroba sonda inc, y bueno, si no, por LinkedIn, Julieta Luz Porta, ahí yo también voy publicando, y seguro estamos, el equipo, todos los equipos que están detrás, porque no soy solo yo, siempre en un equipo, está dispuesto a seguir creando cosas por nosotros, y por el medio ambiente también. ¿Qué pasó? ¿Qué sentimientos tenías, Juli, cuando vos al principio de la noche decías, está bien, yo busco el proyecto, y voy, me mando, voy para adelante, pero, ¿qué pasa cuando el sentimiento, hablábamos un poco también en el principio del programa, con el sentimiento de frustración, ¿qué hago con eso? Bueno, me fue mal, ¿cómo sigo? Yo creo que todo tiene que ver con una cuestión de percepción, percepción de tengo tiempo para hacer tal cosa, hay momentos que se te pasan rápido, hay momentos que se te pasan lento, como cuando tenés que hacer una fila en un banco, o en un supermercado. tremendo. Y lo mismo es con la percepción de yo llego a hacer tal cosa, o esto es un fracaso, o es un acierto, creo que cada uno ve la vida, el mundo con sus lentes, y hay que entender que si nos enfocamos en todo lo que está mal, nunca va a ser el día correcto, y entender que mientras más te equivoques, si no te estás equivocando, no estás innovando, y para innovar hay que entender a los errores y a los fracasos, hay que verlos como caminos, todos los no te llevan a un sí, y es cuestión de chances, uno se va moviendo, y esto es un laberinto, y es un laberinto de conectar personas, y entender que las personas no somos solamente las cosas que hacemos, tenemos emociones, y tenemos percepciones. ¿Y qué te dicen tus familias, cuando te ven así a arrancar y agarrar, y decirme voy, y lo hago? Mi familia mucho ya no entiende qué estoy haciendo, pobre, son unos santos, ahí mi amiga Cami, me acompañó de Mendoza, dice, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pero creo que todos entienden que hay un propósito detrás, y como digo, en las notas hay muchas cosas que no se ven, y que son las horas sin dormir, y es animarse a preguntarle algo a alguien, que no sabés cómo te va a contestar, que quizás te clava el visto, o alguien que está delante de tuyo, yo creo que si uno se fija en las personas que están adelante, no desde el querer hacer lo mismo, sino entender qué tengo bueno yo, porque en mi caso yo no estudié nada de aeroespacial, no estudié nada relacionado con las imágenes satelitales, digamos, menos del agro, es animarse a trabajar en equipo, y entender que cada uno tiene un rol, y así como ustedes comunican, y inspiran a otros, nosotros creamos soluciones, y necesitamos de las dos partes, porque yo alguna vez también escuché a alguien que hizo algo, y dije, wow, pero en vez de decir quiero ser esa persona, es cómo yo ayudo al sistema, cómo yo hackeo el sistema, y cómo yo creo ecosistemas que trabajen en conjunto, hay una comunidad en Mendoza que se llama Quinto Impacto, donde les estamos enseñando a programar, y no solo a programar, a chicos, en realidad fomentamos la integración social, que ya vienen con algún concepto, y creamos soluciones que tengan impacto social o ambiental, y damos su primer oficio digital, y decís, ¿y cómo haces tantas cosas? Es que yo en todos lados hago lo mismo, hago que los chicos trabajen y que entiendan el propósito, yo creo que desde la Argentina siempre llamamos la atención, lo vimos ahora Messi, viste los pases, tenemos algo mágico, y eso se nota afuera, y yo creo que es esto de animarse, y de creer que tenemos que rebuscarnos la manera, y que nadie te va a venir a salvar, si no te salvás vos, si vos no elegís, tenés un nuevo día, y buscar las chances, nadie nació en una cuna de oro, nadie nació sabiendo, y es moverse y animarse a pedir ayuda, animarse a creer que nos merecemos las cosas, sobre todo, bien. ¿Tenés a quién a nivel mundial admirás, tenés algún separente, alguien? Ivi, tengo un montón, la verdad que uno en específico, obvio mi familia, eso yo lo digo siempre, mis amigos, creo que lo más importante es estar bien rodeado, los valores, eso se contagia, y tiene mucho que ver, porque, voy un segundo por las ramas, pero dicen que en el día vos pensás el 90% de las mismas cosas, si vos todo el tiempo consumís el mismo contenido, leés las mismas cosas, te juntás con las mismas personas, nunca vas a abrirte a nuevos mundos, y entender que en la diversidad, incluir a las mujeres, incluir a personas con capacidades especiales, entender este concepto integral, el mundo va hacia eso, porque va a haber un momento donde los robots, no los vamos a poder reemplazar, entonces si no vas en vos mismo, en las personas con las que te juntás, en el contenido que escuchás, eso no va a cambiar, entonces para empezar a cambiar un 10% de lo que consumimos, en el día a día, es animarse a leer, animarse a ir a cursos, animarse a buscar, por más que no sea de tu área, yo creo que el nuevo Da Vinci no apareció, porque nosotros le decimos que se tiene que especializar en algo, es tal cual, sí. ¿Por qué el nombre del proyecto Sonda? Cuyo, Sonda, el viento Sonda, el canal, aprovechaba, pero no, realmente, lo hicimos un poco como para, con el sentimiento de pertenencia, nunca imaginamos lo que iba a pasar. Bueno, yo te preguntaba recién, este, acerca de si tenés a alguien, a quien admirás como referente, bueno, por la claridad de tus conceptos, por la visión de tener bien claro, qué crees, cómo hacerlo, hacia dónde ir, digo, tan corta edad, con solo 23 años, con todo esto que nos has contado, ¿no? Digo, esa apertura que tenés, y esa claridad de conceptos, por eso te lo preguntaba, básicamente. Mirá, yo digo que mi mayor inspiración, está en todos los días, porque yo no me tengo que imaginar los problemas, digamos, yo salgo de mi casa, y veo en Mendoza, las acequias tapadas, voy a hablar con alguien, y me dice que está bajón, porque no sabe qué hacer de su vida, y está perdido, y no consigue trabajo, escucho que la educación tiene que cambiar, que la política tiene que cambiar, digamos, yo no me tengo que imaginar los problemas, yo los veo, y veo chicos bañándose en las acequias, y digo, no puede ser que yo voy en el auto, y miro a alguien, y eso me ha pasado toda la vida, y yo creo que la motivación no viene de afuera, viene de vos, y es tan hermosa las conexiones humanas, y los proyectos que se pueden crear, entendiendo que todos tenemos un ego, y ese ego hay que ponerlo al favor de las cosas buenas, y que en los equipos, cada uno sabe algo, y es una maravilla lo que se puede crear, y las soluciones pueden ser masivas, pero no pasa hasta que no te la crees, hasta que vos no te crees que podés hacer algo, las cosas no pasan, así que bueno, gracias a ustedes, totalmente agradecida por dejarme expandirme, y contarles un poquito de lo que venimos haciendo. Nos quedaremos hablando todo el tiempo, toda la mañana con ellos. tenemos el programa adelante, pero no importa, realmente es muy lindo el mensaje que has dejado, es muy lindo esto de poder animarse, y atreverse a hacer algo, y de innovar todo el tiempo, eso me parece que es clave, en todo lo que estamos haciendo, y en lo que nosotros también tratamos de transmitir un poco, en el día a día, contando las historias de todos. Te deseo muchísima suerte en la NASA, yo creo que ya la tienen ganada, pero bueno, y si el proyecto no sale ahí, en algún momento va a salir, hay que trabajar en hacerlo, hay que equivocarse para que las cosas pasen, así que es así, te pido que repitas de vuelta cómo se pueden comunicar, porque estoy seguro que muchísimos chicos van a querer tener contacto contigo. Arroba Julieta Luz Porta en Instagram, Juli Porta en Facebook, pueden escribir al canal, yo les dejo mi número, estoy para lo que sea que necesiten, y estamos todos en la misma, así que acá nos salvamos todos, o seguimos igual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones y a disposición, éxito en todo lo que emprendas. No, muchísimas gracias, muchas gracias. Julieta Porta, Canal 35 Pausa, ya volvemos.